Bueno, este fin de semana tenemos una gran campaña evangelística que va a realizarse en el Polideportivo de la Escuela 45, que gentilmente la directora, la señora Ayala, nos proveyó el espacio como para poder hacer esta campaña. Y nos están visitando dos evangelistas, dos siervos de Dios, que son muy usados por el Señor y están trabajando aquí en la zona. Ya estuvieron vez pasadas en nuestra congregación. Y bueno, el evangelista Elías Mancilla, que está viniendo desde Buenos Aires, y el evangelista Abel Lescano, que está viniendo desde la provincia de Chaco. Dos hombres que uno está llegando ahora a la mañana, y el otro llega mañana a la mañana, ya estamos en condiciones de recibirlos, de albergarlos, y bueno, ellos van a estar ministrando la palabra, vamos a estar todos trabajando, ¿no es cierto? Van a estar grupos de alabanza y vamos a estar glorificando el nombre de Dios y trabajando para ganar almas para el reino de Dios. Esto será mañana y pasado. Exactamente, 14 y 15, viernes y sábado, a partir de las 19.30 horas, con entrada libre, gratuita, pueden acercarse todos los que tengan algo, o que no tengan nada, simplemente para recibir de parte de Dios una bendición, para recibir la palabra de Dios que tanta falta nos hace en estos momentos de incertidumbre, de lucha, de pruebas, de un montón de circunstancias que estamos viviendo en la sociedad entera, ¿no es cierto? Y bueno, acercarse a Dios es importante, acercarse a Dios es algo que realmente nos da fortaleza, nos da un poco de paz en nuestro corazón, y podemos así enfrentar estas situaciones con más facilidad. Bueno, ¿cuáles son las características de estos dos días? Son cultos, hablamos de cultos especiales. Hablamos de cultos especiales, en lugar de ser un culto como se hace generalmente en la iglesia, en la congregación, hacemos en un espacio más abierto para que todo aquel que quiera acercarse, no importa cómo esté, no importa, porque hay gente, por ejemplo, que a veces no, dice yo no voy a la iglesia porque todavía no puedo dejar de fumar, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y Dios quiere que se acerquen así como están, Él va a transformar, Él va a hacer la obra. Entonces, en un espacio más abierto, en un espacio más, digamos, al aire libre, vamos a decir así, donde hay mucha más gente, por ahí uno se puede acercar con más tranquilidad, con más, digamos, soltura y ir a buscar de Dios, ir a buscar de Dios de la forma que nos encontremos, porque Dios nos rescata de ahí de donde estamos en esos, a veces, pozos de desesperación y en angustia y en quebranto, y bueno, por ahí no se puede dejar algún vicio, por ahí tenemos una enfermedad que los médicos dijeron que es incurable. El lema de esta campaña es, un versículo bíblico, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Tomamos ese versículo bíblico para hacer referencia, que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios puede hacer un milagro en cualquier momento, en cualquier persona, y bueno, aprovechamos estos dos días y a estos dos siervos de Dios para que la gente venga, para que la gente se acerque un poquito más a Dios y bueno, pueda recibir así su milagro que por ahí tanto tiempo hace que está esperando, dejar algún vicio. Mucha gente se convirtió en las campañas, porque las campañas, como te decía anteriormente, es más fácil llegar para la gente, es más fácil llegar porque es más para todo público, digamos así. En cambio en la congregación, por ahí viene uno solo, dos, entonces medio que a veces la gente se siente como que la están mirando o como que por ahí no es digno de recibir de parte de Dios. A mí me pasó, lo cuento porque a mí me pasó, yo no me quería ni acercar a una iglesia y sin embargo en una campaña Dios me tocó y aquí estoy, sirviéndolo de la manera que Él me preparó para hacerlo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, la iglesia Pentecostal, Puerta del Cielo, en conjunto con la iglesia Pacto de Vida. Correcto. O sea, están ambas iglesias. Ambas iglesias. Hace unos pocos días el pastor Darío Paiva tuvo la gentileza de invitarnos a participar en un culto en su congregación y bueno, asistimos con la pastora Rosa, nos recibieron de maravillas, él y la pastora, su esposa. Y bueno, surgió como algo cuando apareció esto de la campaña, yo pensé que junto con la pastora Rosa dijimos, es mucho hacer una campaña, nosotros somos poquitos. Tenemos que unirnos de alguna manera, tenemos que unirnos porque el día que partamos, porque todo esto es en base a llegar a una meta, ¿no es cierto?, a llegar a las moradas celestiales que es la vida eterna. Y allá arriba, por ejemplo, vamos a estar todos juntos. Y si nos ponemos a mirar en el fichero de culto que uno es pentecostal, que el otro no, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por algo. En algún momento las iglesias vamos a tener que unirnos y dejar de mirarnos. Allá arriba somos todos iguales. Allá somos todos iguales. Y acá tendríamos que ser también todos iguales. O sea, hay que trabajar para ir allá arriba, ¿no? Hay que trabajar para ir allá arriba, por supuesto. Y si no, nos unimos acá abajo. Claro, claro, está bien, está bien. Pastor, ¿cómo va a ser el programa, digamos, el viernes y el sábado? ¿Se apunta más a los grupos de alabanza? ¿Se apunta más a la palabra? A las dos cosas. Primero es como para que la gente esté distendida y para que sepa que a veces uno piensa que vamos a la iglesia y vamos con una ritualidad o con alguna... No, vamos a alabar a Dios, vamos a divertirnos, vamos a escuchar coritos de alabanza. Y bueno, no hay... ¿Cómo te puedo decir? En el Señor hay gozo. En Jesucristo hay gozo y alegría también porque no tenemos que estar ahí, por ejemplo, triste y amargado. Vamos a la iglesia y vamos a gozarnos en el Señor. Y vamos también a la palabra de Dios y a la administración, a que estos siervos... Vamos a estar orando todos para que estos siervos sean usados por Dios. Y bueno, ahí es donde hacemos hincapié en esto, ¿no es cierto? Que vamos a estar orando por las cosas imposibles para los hombres. Aquellos que tienen alguna cosa que es imposible para mí, no puedo llegar por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas de... A veces que uno mismo se crea, ¿no es cierto? Y dice, no, yo no puedo por tal y tal cosa porque no estudié. No hace falta. Dios prepara a su siervo, Dios prepara a quienes se le escogió. Y bueno, la intención de esto es que todos se acerquen a Dios y que reciban un toque de Dios a través del Espíritu Santo. No van a ser los hombres, lógicamente. No van a ser ni el evangelista Elías, ni el evangelista Abel, los que van a hacer la obra. El que va a hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios que va a estar moviéndose en ese medio porque vamos a estar alabando, orando y pidiendo que Él esté ahí por su gran misericordia y su gran amor. El Espíritu Santo de Dios